A esta hora de la mañana nos encontramos en la Selfie Noticia, en las instalaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación. Pues me acompaña el director del CTI, el doctor Julián Quintana. Doctor, la Fiscalía General de la Nación acaba de hacer una revelación bastante importante frente al caso de la fuga de alias El Desalmado, el implicado en la masacre de cuatro menores de edad en Caquetá. ¿De qué se trata? Sí, muy buenos días. Hicimos dos capturas muy importantes en el día de hoy, pero además de ello pudimos establecer que funcionarios del INPEC, que son cinco, están seriamente comprometidos con la fuga de alias El Desalmado. Se recibió alrededor de cinco millones de pesos por permitir primero que se fugara, omitir los controles y segundo por permitir que se ingresaran herramientas para poder destruir las vallas del centro penitenciario. ¿Qué decisión se va a tomar en contra de estos funcionarios del INPEC que recibieron esta suma de dinero? Bueno, la Fiscalía está evaluando la información, los elementos materiales y en las próximas horas tomar decisiones de imputar o capturar a estas personas. Bueno, pues le agradecemos al doctor Julián Quintana, director del CTI por estos minutos para la Selfie Noticia. Soy Javier Barragán y para más información en nuestra página web www.lafm.com.com. Gracias.